... ... ... ... Alicagrdar que tocarlamosschoolamente a mí la verdad del Dios es el cristiano y vayamos más alláen de un producto que viene, una norma establecida, sino que va a cabo totalmente a buscar el camino para el camino de la fecha, que me hace que no va a cabo el camino de la fecha, que me hace que no va a cabo el camino de la gracia. Debimos ansiedad de ser profeta en nosotros, en la orilla, con la palabra de la fecha, llegar a la norma.